Bienvenidos al episodio número 2 de este curso de Premiere de cómo editar vídeos o cómo editar vídeos de YouTube. Os voy a dejar aquí arriba a la derecha lo que viene a ser la lista de reproducción de todo el curso, de momento solo llevamos un episodio y este. Y en esta ocasión vamos a hablar de la pestañita de edición, nos vamos a adentrar un poquito más en esta pestaña, en todo lo que se puede hacer o al menos en lo más importante. Y como os dije en el anterior vídeo, si queréis algún tutorial más específico o queréis uno más concreto me lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios y haré un vídeo específico sobre eso o sobre una recopilación de los que más me comentéis. Recordando un poquito del anterior vídeo, vimos que aquí arriba a la izquierda en esta bandeja teníamos los vídeos o los medios o archivos que nosotros aportamos. En este caso tenemos un vídeo y lo que vendría a ser el audio en sí que yo lo grababa aparte. Y luego aquí abajo tendríamos la línea de tiempo, entonces para empezar a editar lo más importante es crear una secuencia, es decir crear una línea de tiempo donde poder editar los vídeos. En el vídeo anterior os enseñé dos maneras, la primera sería arrastrando el vídeo aquí abajo y ya se crea automáticamente esta secuencia, pero hoy vamos a hablar de cómo crear una secuencia de una manera mucho más personalizada y mucho más detallada. Esto es muy útil sobre todo si tenemos diferentes tipos de archivos, por ejemplo este vídeo está grabado en 4K y el vídeo de la derecha en 1080. Si por ejemplo tenemos dos estilos de vídeo diferentes y no queremos que la secuencia se cree en 4K, podemos hacerlo de la siguiente manera. Aquí arriba a la izquierda en archivo vamos a nuevo y vamos a secuencia. Se nos abrirá esta pestañita con todas las secuencias predeterminadas ya creadas y luego tenemos ajustes. En ajustes aquí es donde nosotros vamos a crear nuestras propias secuencias y vamos a empezar aquí arriba y le vamos a seleccionar personalizar. En personalizar vamos a escoger cuántos fotogramas por segundo, esto ya depende de cada uno qué tipo de vídeo quiere. Por lo general los vídeos de YouTube suelen estar entre 29, 30 y si no algunos incluso están a 60. Yo personalmente lo que os recomiendo más es 29,97 o 30. Y luego aquí es la resolución del vídeo. Básicamente las resoluciones es el tamaño del vídeo, si es 1080, 720, 4K, etc. Por ejemplo ahora que está en 1000, 1000 iría muy bien para los posts de Instagram ya que son cuadrados. Os voy a dejar en la descripción una web donde podéis encontrar todas las resoluciones que hay y sobre todo el tamaño que debéis poner en Premiere si queréis crear ese tipo de resolución. En este caso por ejemplo si creamos una de 1080 tendríamos que poner 1920 y aquí 1080. En la siguiente pestañita escogeríamos píxeles cuadrados, luego aquí búsqueda progresiva y esto ya lo dejaríamos tal y como está. Podemos guardar esta configuración predeterminada de la secuencia, la podemos guardar en lo que hemos visto aquí a la izquierda, como veis yo ya tengo uno guardado. Y una vez lo tenéis le dais aceptar. Y como veis ya se os creará directamente esta secuencia, esta línea de tiempo sin los vídeos añadidos ya que no hemos creado la secuencia a partir del vídeo. Lo que tendríamos que hacer ahora simplemente es arrastrarlo y ponerlo aquí. Entonces nos dirá, ¿quieres cambiar los ajustes de secuencia? Y nosotros le daremos a mantener ya que nosotros hemos creado esa secuencia de manera manual. Y como veis no se ve nada en el vídeo ya que el vídeo es 4K y la secuencia que hemos creado es 2080. Entonces le clicamos al vídeo, vamos arriba a controles de efectos y aquí pues ya modificamos la escala hasta nuestro gusto. Que en este caso sería directamente poner 50 y ya se pondría perfecto. Pues bien, ¿qué más tenemos dentro de la pestañita de edición? Vamos a empezar por aquí arriba. Aquí tenemos la bandejita nuestra con nuestros archivos. Podemos hacer diferentes cosas como por ejemplo seleccionar unos cuantos y aquí abajo crear una carpeta. Es decir, una nueva bandeja donde encontramos unos cuantos archivos. Esto sobre todo es muy útil para cuando hacemos proyectos mucho más grandes. Luego aquí podemos crear directamente un nuevo elemento, podemos borrarlos, podemos buscar si tenemos muchos archivos. Realmente tenemos muchas funciones y luego por ejemplo podemos hacerlo más grande si tenemos menos. Podemos ordenarlo como nosotros queramos, no hace falta que esté ordenado de esta manera. E incluso podemos seleccionar por ejemplo si lo queremos ver en formato lista o en formato icono. Luego aquí tenemos un navegador de medios que básicamente sirve para buscar en nuestros discos duros archivos que queremos arrastrar. Yo personalmente no lo utilizo para nada, prefiero antes arrastrarlo de una carpeta de Windows automáticamente. Luego tenemos la información de los vídeos. Si yo por ejemplo le clico a este vídeo me va a salir la información específica y más detallada de ese vídeo. Luego tenemos la pestañita de efectos que hablaremos más adelante en otro vídeo cuando entremos en efectos. Luego tenemos marcadores por si decidimos hacer algunos marcadores a lo largo del vídeo. Podemos editarlos aquí. Aquí tendríamos el historial, es decir, todos los pasos que hemos ido haciendo a lo largo de este proyecto. Y podemos tirar hacia atrás también. Y luego tenemos el apartado de subtítulos por si en alguno de nuestros vídeos tenemos que poner subtítulos. Aquí se editan sin ningún problema. Con la ruedita del ratón vamos a volver al principio. Y ahora vamos a pasar a la pestañita de la derecha del todo. Esta pestañita ya la hablamos en el vídeo anterior que como os digo os voy a dejar aquí arriba a la derecha. Y ahora vamos a hablar de esta bandejita. Pues bien, tenemos primero origen que sería el vídeo origen que nosotros hemos aportado al proyecto. Es decir, este vídeo de aquí. Aquí tenemos el archivo original que es el mismo que tenemos aquí a la izquierda. Sin editar ni nada. Y aquí hay diferentes apartados distintos a los que tenemos en la pantallita de la izquierda. Aquí tenemos por ejemplo si solo queremos arrastrar el vídeo como vemos. O si queremos arrastrar solo el audio. Esto va muy bien por ejemplo si cogemos este vídeo que solo se necesita el audio. Y cogemos directamente el audio y ya lo colocamos aquí. Y no hace falta tener que arrastrar también el vídeo, desvincularlo, quitarlo, etc. Luego otra de las funciones más útiles sin duda alguna es los puntos de entrada y de salida. Esto sirve básicamente para escoger un punto muy concreto del vídeo. Si por ejemplo nosotros aquí solo queremos del minuto 3, 2. Le damos a la I. O le damos aquí. Es mucho más sencillo darle a la I de inicio. Hasta el minuto por ejemplo 4, aquí le damos a la O o le damos al puntito de salida. Y solo nos va a coger este apartado de aquí cuando arrastremos tanto el audio, como veis, como el vídeo, como ambas cosas. Solo nos va a coger el apartado que hemos seleccionado. Es muy útil sobre todo si tenemos vídeos largos y aquí concretamos qué es lo que queremos. Y cuando tenemos por ejemplo algún marcador en un vídeo un poquito largo y estamos haciendo algo más detallado, si le damos aquí nos va a llevar al primer puntito. Y si no nos va a llevar al último si le damos aquí. Luego ya dependiendo de cada estilo de trabajo que tenga cada uno, podéis usar estos dos iconos de aquí que serían insertar o sobrescribir. Si le damos a insertar nos va a poner el fragmento al principio y luego el vídeo que tenemos. Y si por ejemplo estamos aquí en medio y le damos a sobrescribir, nos va a tachar lo que viene a ser o nos va a borrar el fragmento del vídeo en el que estábamos y nos ha puesto el fragmento nuevo. Yo generalmente esto no lo utilizo, prefiero ir con el ratón y seleccionar más las partes, pero bueno, cada uno puede escoger lo que quiera. Y luego pasando a la línea de tiempo tenemos diferentes apartados. Esta parte de aquí ya os la expliqué y ahora vamos a ver qué hace cuando le damos botón derecho al vídeo. Si ahora le doy botón derecho aquí nos van a salir muchísimas opciones que podemos hacer, desde cortar, copiar y luego pegar en otro sitio. Podemos eliminar los atributos, es decir, eliminar todos los efectos que hemos ido poniendo, borrar, eliminar rizo, editar original, reemplazar con composición de After Effects. Hay muchas cosas que realmente son muy útiles, pero que no se suelen utilizar en vídeos de YouTube. Los más importantes o los más útiles que yo veo aquí serían primero habilitar, es decir, si queremos habilitar este vídeo o no lo queremos habilitar. Luego desvincular, es decir, desvincular el vídeo del audio y poder moverlo a nuestro antojo y luego volver a vincularlo. Luego por ejemplo tendríamos anidar, que ya os lo expliqué en el vídeo anterior, pero básicamente si hacemos unos cuantos cortes y modificamos unas cuantas cosas y queremos que todo el clip vuelva a estar junto, para poder editarlo más tarde le damos botón derecho, anidar, le ponemos el nombre que queramos y ya vuelve a ser un clip entero. Aquí en este caso tenemos este fragmento negro porque si tiramos atrás aquí lo vemos. Luego podemos por ejemplo ponerle una etiqueta, podemos cambiar la velocidad del vídeo si queremos que esté por ejemplo al 300% de velocidad, le damos y ya veis que el vídeo ahora va mucho más rápido. También en velocidad y duración podemos por ejemplo invertir la velocidad, podemos cambiar la interpolación de tiempo para que se vea mejor, etc. Luego podemos cambiar la ganancia de audio y subirla, por ejemplo ponerla a 30 y que se escuche el vídeo. Más en profundidad sobre esta película. Vale, vale, lo hemos entendido chico. Y luego pues ya tenemos por ejemplo todo lo que viene a ser el apartado de congelar fotogramas o de editar fotogramas, que esto por lo general no se suele usar en vídeos, como mucho sí que se utiliza el congelar fotograma pero hay bastantes maneras de hacerlo. Y luego pues podemos editar cosas como cambiarle el nombre, crear un subclip, mostrarlo en el proyecto, en el explorador, etc. O propiedades donde podemos ver toda la información detallada del vídeo. Y estas son las bandejitas principales de edición. Ahora vamos a ver la última cosa que es bastante importante que sería aquí arriba en archivo y nuevo. Aquí podemos crear diferentes cosas que utilizar en la barra de tiempo. Por ejemplo tendríamos crear un nuevo proyecto, proyecto equipo y secuencia que ya hemos visto, atajo al proyecto que no se suele utilizar mucho, o título heredado. Título heredado básicamente aquí escogemos la resolución o lo que queramos dependiendo de nuestra secuencia y le damos a aceptar. Y como veis aquí arriba nos ha creado un nuevo archivo que es título 01. Y en este caso a nosotros nos sale el cursor con el típico icono de escribir. Le clicamos y aquí podemos escribir lo que queramos. Podemos cambiar la fuente a lo que nosotros también queramos. Por ejemplo ponerla a esta. Podemos cambiarle el color y ponerlo por ejemplo de color negro. Podemos darle a centro y centrarlo. Realmente aquí podemos hacer muchísimas cosas. Cambiar el tamaño y volver a centrarlo para que quede bien. Ponerlo en medio. Aquí si tuviéramos más filas por ejemplo. Vamos a ponerlo así y podríamos juntarlo, separarlo. Esto ya es creatividad máxima y simplemente para arrastrarlo, para ponerlo en la línea de tiempo hay que arrastrarlo. Y luego lo podemos hacer más largo, lo que nosotros queramos. Y ahora que estoy aquí vamos a ir a control de efectos y vamos a crear lo que viene a ser una acción o un movimiento. Es muy sencillo. Nosotros por ejemplo aquí en este clip en control de efectos nos ponemos al principio de todo. Y si queremos por ejemplo cambiarle la posición y la escala, lo que podemos hacer es darle a la brújula esta. Creamos lo que vienen a ser puntos o fotogramas clave, como dice el Premiere. Y por ejemplo adelantamos hasta aquí delante y movemos o modificamos otra vez la posición. Por ejemplo que suba un poquito hacia arriba y que se haga un poquito más grande. Ahora si tiramos hacia atrás, como vemos aquí se han creado nuevos fotogramas clave. Si vamos al principio, vemos que aparece el título. Vale, va demasiado lento. Cogemos los dos fotogramas clave, los adelantamos al principio y ahora si le doy al play ya podemos apreciar que se mueve muchísimo más. Creo que es el peor ejemplo que podría haber puesto, pero se mueve, que es la idea. Esto también lo podemos hacer en un vídeo normal y corriente. Cogemos la escala, lo movemos unos cuantos fotogramas por ejemplo y hacemos aquí un zoom a lo bestia. Y como veis se va a hacer el zoom sin ningún problema. Luego podemos crear otras cositas como por ejemplo podemos crear un vídeo en negro, que básicamente es sorpresa un vídeo en negro. Luego por ejemplo podemos crear lo que vienen a ser subtítulos, podemos crear un color mate, que esto simplemente es escoger el color que nosotros queramos. Ponerle por ejemplo ahora rojo y ponerlo aquí y ya está. Ahí se crea el color rojo y luego por ejemplo podemos coger, bajar la opacidad y tener así un efecto diferente, etc. Realmente hay muchísimas cositas que ir haciendo. Hay muchos apartados, hay muchas cosas muy pequeñitas que se pueden explicar, pero la idea básica es esta. Como ya os he comentado, si queréis que hable de algún apartado más concreto dejádmelo aquí debajo en los comentarios. Os voy a dejar arriba a la derecha la lista de reproducción con todos los episodios de esta serie. Dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!